Y lo prometido es deuda, así que aquí tienes el videotutorial del hormiguero casero completo. Este video es la continuación de un video ya subido en el canal que fue bastante popular, donde te echo una mano para que seas capaz de crear un hormiguero por menos de un euro. Ahora que ya estamos metidos en el asunto, nos ponemos manos a la obra para perfeccionar el mismo, ya que este era un prototipo. La idea de este tubo de ensayo lateral es aportar un bebedero y una forma de introducir o sacar las hormigas y la comida dentro del hormiguero. Aún no sé si lo pondré de forma lateral o de forma superior. Y haciendo caso a algunos seguidores ya más expertos que yo sobre las hormigas en el canal, he decidido pillar este material para hacer la zona de humedad. No sé cómo se llama este material, así que si tú lo sabes déjalo en los comentarios, pero se utiliza mucho para hacer paquetes y ramilletes de flores. Es bastante poroso y es como una esponja muy dura, pero permite almacenar el agua bastante bien, así que nos viene perfecto. Además es bastante maleable y fácil de cortar. Previamente marcado el espacio que necesitamos para nuestra cuadrícula para recrear la zona de humedad, nos decidimos a poner a cortarlo. Te recuerdo que este video es un video enfocado a los adultos, ya que se usan herramientas que pueden suponer un peligro. Así que si te quieres poner con tu hormiguero casero siguiendo los pasos de este ejemplo, necesitarás un adulto a tu lado. Por cierto, mi nombre es Darko y soy técnico superior acuícola. Puedo ayudarte con peces, reptiles y quizás con las hormigas, aunque este no es mi punto fuerte. Sin embargo, me gusta documentarme muy bien y siempre encontrarás en el canal información veraz y de calidad. Si crees que este video puede ser útil o ayudar a alguien, pásaselo, nos ayudarás a los dos. Volvemos con el video que es lo realmente importante. Así queda el resultado final de la zona de humedad de nuestro pequeño hormiguero. Porque no es lo mismo diseñarlo, planearlo que utilizarlo. Así que comprobamos que realmente funciona y almacena de buena forma la humedad que necesitamos para nuestras preciosas reinas. La verdad que de momento todo perfecto. Y para los que me dirán, ¿cómo abro el hormiguero para limpiarlo? Te comento. Incluso los hormigueros comerciales, cuando tú los compras, realmente no tienes acceso a la zona de hormiguero per se. Tú lo que trabajas y limpias es la zona de forrajeo. Las hormigas de forma interna, por lo general, se gestionan bastante bien. Así que ahí dentro no debes tocar nada, ¿ok? Empezamos a oscurecer nuestro hormiguero. Recuerda que las hormigas, por lo general, están mucho más cómodas en la oscuridad. Esta cinta que ves por aquí, se conoce como cinta de Armaflex. Y se utiliza para forrar los conductos que van a equipos de aire acondicionado, entre otras cosas. Aíslan térmicamente los tubos de la temperatura ambiente. Yo soy bastante torpe a la hora de hacer manualidades. Así que si yo puedo hacer esto, tú también, créeme. ¿Y cuál es el objetivo de este canal? El objetivo de este canal es evitar burlos que dan siempre información contrastada y de calidad. Algo que en internet, pues desgracia, aunque parezca lo contrario, es bastante difícil de conseguir. Ahora te comento, el siguiente paso es oscurecer el hormiguero. Tan oscuro como cuando ella te dejó. Antes de continuar, marcaremos, al final, en la parte superior izquierda, un agujerito para introducir así nuestro tubo de ensayo. De momento está la única parte que yo manipularé. Por aquí introduciré las gotas, el alimento y las hormigas que considere mover a este hormiguero. Eso sí, con suerte, y si la colonia se desarrolla, más adelante le conectaré, por un lado, un tubo de ensayo que conectaremos a una caja de forrajeo en condiciones. Recuerda que tenemos pendiente un sorteo. Cuando lleguemos a 10.000 seguidores, lo haré. No hay que soltear varias reinas o huevos de gusanos de seda o de todo un poco y volverme loco. Quemamos perfectamente el agujero anteriormente rotulado con este pequeño soldador de estaño. Y nos servimos de esta pequeña herramienta para que no se me caiga el plástico dentro, puesto que de momento no puedo abrir el hormiguero y sería un lío sacarlo. Me quedan, sin embargo, algunas aristas cortantes, así que decido repasarlo con el soldador y todo queda perfecto. Ahora probamos que el tubo encaje, pero que este no deje ningún hueco alrededor. De todas formas, a mí en lo personal no me gustan mucho las hormigas pequeñas. Me imagino que hormigas especialistas en escapar, como las feidoles, se te podrían escapar a través de alguna rendija por ahí. Pero en mi caso, que lo que me gusta criar son camponotus, lo veo bastante complicado. Y de momento va quedando facer a facerito. Ahora solo quedaría cubrirlo con cianocrilato de color rojo. Las hormigas no son capaces de ver a través del color rojo. Así que nos servimos de esto para poder observarlas en qué idea se den cuenta de que las estamos mirando. Lo marcamos una vez más con la forma del hormiguero y lo recortamos. Una vez recortado, queda todo así. Si has llegado hasta aquí, seguramente el video te ha gustado o te resulta interesante. Así que me vendría bien un like por mis torpes manualidades. Además, si sigues mi contenido, posiblemente moveremos unas hormigas a este pequeño hormiguero y veremos si realmente esto funciona o queda todo en nada. Si se te ocurra que un otro tipo de tutorial que pudiera resultarte útil a ti o a nuestra pequeña comunidad, estaría agradecido de que me lo dejaras en los comentarios. Así podríamos hacerlo y nos ayudaríamos entre todos. Yo aquí, en vez de cianocrilato rojo, he utilizado el típico papel cebolla rojo, pero el efecto es el mismo. Ahora solo queda fijarlo para que este no se mueva y puedas observar las hormigas con tranquilidad. Y este es el resultado final de nuestro pequeño hormiguero. Pero te repito, quedaría conectarlo a una caja de forrajeo cuando las hormigas o colonias que estén dentro empiezan a desarrollarse. De todas formas, recuerda que se empieza siempre en un tubo de ensayo. Es más fácil recrear las condiciones óptimas en este. Gracias por pasar por el video. Espero verte en el siguiente. Y saludos. Gracias.